hola y bienvenidos a otro vídeo más del mundo de míximo 89 en el siguiente vídeo como podéis observar les estamos mostrando a nuestro perro haciendo de las suyas se puede observar claramente que se está revolcando en el barro y precisamente quería hablar de esto ya que es un tema muy candente un tema que se pregunta mucha gente que siempre intentan buscar en internet porque hacen este tipo de comportamiento los perros cuando ven zonas de barro cuando ven charcas cuando ven zonas de estiércol de excrementos porque se revuelcan en ellos y tenemos que decir que este comportamiento es totalmente normal ya que los perros tienen un instinto de caza aunque realmente los perros ya no sean cazadores porque estén domesticados pero eso no significa que tu perro no pueda hacerlo en un momento dado está claro que si vives en la ciudad o en el pueblo a no ser que vayas a una zona ajardinada y que precisamente en ese momento tenga barro está claro que el perro no se va a revolcar en esas zonas porque precisamente no las tiene pero si llevas a tu perro a zonas de campo donde hay campos que a lo mejor se han acabado de regar o que acaba de llover y hay zonas de barro zonas de charcas pues sí o sí puede que tu perro acabe en embarrado al 100% y esto te lo digo por experiencia porque en este caso nosotros tenemos a este perro al cual le gusta cazar de manera instintiva muchas ratas tiene mucho tacto para cazarlas las caza todas o casi todas detectando las encima del naranjo y pues claro en estos momentos aprovecha para refrescarse en la charca y al mismo tiempo camuflar su olor corporal para no ser detectado por los depredadores así es que no te preocupes porque este comportamiento es totalmente normal es un comportamiento de instinto de caza si vives en la ciudad o en el pueblo y no quieres que tu perro acabe todo embarrado pues este comportamiento deberás corregirlo estando siempre encima de él y dándole toques de atención cuando veas que intenta ir a zonas embarradas o zonas encharcadas pero si en este caso como nosotros lo estamos llevando precisamente al campo para cazar ratas como es el caso pues el perro está preparándose a modo de ritual previo antes de la caza para estar 100% en modo de caza así es que nada a continuación les dejamos con este vídeo completo del ritual y en su proceso de búsqueda de ratas que tanto le gusta espero que les guste el vídeo un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.